¿Qué otro contacto habías tenido antes con la escuela? Hace, no sé, como cuatro años, algo así, o cinco años hubo un concurso, algo así, exacto, y andaba y vine, andaba yo de curado. Y vine y hubo una cena, sí, es una cena aquí abajo, fue la primera vez. O sea, ya la escuela ya la... ¿Practicantes ya has tenido, no? ¿De Likum? Sí, un par, un par, pero de Puebla, ¿no? De acá. De Puebla. ¿Y cómo te fue? A toda. Pero nos va bien porque ahí te va bien o te va bien. No les va de otra. ¿Te va bien o no te va? ¿O trabajas o trabajas? O te va bien o en dos días ya no te fue. ¿Qué les dirías, en especial a los chavos de Likum? Que les friegue, que no hay de otra. Esto es de perseverantes y de locos. Moral. Muy bien. Oye, ¿y para la escuela, algún consejo? Lo de la agricultura sí me parece importantísimo. O sea, que los cocineros sepan. Están las raíces. Que vean cuánto tiempo se tarda en salir una zanahoria. Porque muchas veces, salió mal y lo tiras. O sea, cuando tú ves y tú pusiste la semilla y ves cuánto tiempo tarda y ves todo el cuidado que le tienes que dar, es cuando valoras el producto y entonces lo aprecias. Y hay una desconexión muy grande entre el cocinero y el producto. O sea, lo más cercano que llegas a ver es el mercado. Y me parece súper importante. Te voy a comprometer, pero te invitamos. Ya tenemos un jardín sustentable. ¿No sabías? No, no sabías. Acabamos de armar. Ya sacamos una cosecha. Un grupo de chavos ya se juntó. ¿Conocen el terreno del cúmulo? ¿Te acuerdas de él? No. Es un terreno muy grande. Ya pusimos ahí unas cuatro. Ya estamos ahí. Exacto. Sí, de hecho, con todo el producto. Con todos los desechos de la escuela. Aquí apenas vamos a empezar el Monterrey, pero el pueblo allá, con todo el producto que se junta, la verdad, se va para el composto. ¿Y es un chorro? Sí. ¿Es un montonón? Nosotros, por ejemplo, en el restaurante no podemos compostear de tal la cantidad de desechos que necesitaríamos en la azotea del edificio para compostear todos. Aquí no se está saliendo para comprar por lo segundo, como dice la directora, que dijo, creo que compraron cinco kilos, apenas de lombrices cuando empezaron. Hasta ahora traemos treinta, cuarenta, o sea, fue una cosa impresionante cómo se movió y los climas ayudaron bastante, el pueblo, bastante el terreno. Bueno, sí, estamos haciendo la composta. Y excelentes los productos. Y sacando productos, por ejemplo, ahorita hay todos los chefs que van de viaje, estamos traiendo semillas, flores, o sea, ahí lo estamos haciendo. Eso es lo más importante. Te vamos a invitar ahí de Pardino. Y luego de las escuelas lo más importante son los maestros. Lo que van a ser en la escuela son los maestros y los tiernos. Gracias. Gracias, sí. Muchísimas gracias, Enrique, por estar aquí. Cuídate.